Música Vengo muy aladina, ¿no? Un poco genio de la lámpara. Yo creo que si me frotas, te cumplo un deseo. Frota, frota, pídelo. ¿Qué pedirías? Hombre, pediría, por favor, una educación sexual global, ¿vale? Esto es súper importante y que dejemos de despertar el cuerpo a base de golpes y que lo hagamos con un poquito más de amor. Y que me gusta siempre lo que tú dices. Bueno, ¿cómo llevas los fotocalls? Porque te he visto un poco nerviosa, ¿no? Por Málaga. Tía, me pongo nerviosa siempre en todos los putos fotocalls. Yo creo que es que cada año, o sea, supongo que con el paso del tiempo me iré relajando. Pero me ponen nerviosa los fotocalls. Es algo que he asumido. Puedo hacer charlas delante de miles de personas. No pasa nada, pero un puto fotocall me cago encima. Eso digo yo, si es que el don de la palabra no te falta. Ya está, pero como el posado y tal, siempre es como una posición un poco vulnerable un fotocall, ¿no? Estás ahí como posa, posa y tú tendré algo entre los dientes, se me habrá levantado la ceja mal. Pues estas cosas. Bueno, a ver, Noemí Zorras, ¿qué pasa con ella? Ya dejaste como a tu bebé en manos de otros, pero ¿tienes noticias? Tengo noticias, tengo noticias y es que va a ser algo espectacular. Creo que va a ser una de las series de, al final, de empoderamiento y liberación de la sexualidad femenina, que nos falta mucho de eso y muy real, sin estar romantizado. Y solo puedo decir que sale este año, sale para 3Player obviamente, pero a partir de ahí ya no puedo decir más. Pero falta poquito, menos de lo que... Yo creo que vamos a tener que esperar menos de lo que pensamos, pero un poquito, un poquito. Bueno, estabas, yo lo último que vi es que estabas con otra novela, ¿no? Sí. ¿La has terminado? ¿Estás escribiendo todavía? Pues ha sido un parto esta novela, justo saldrá para verano. Así que nada, hoy justo he tenido reunión con mis editoras, me ha dicho mi editora, creo que es la mejor novela que has escrito en tu vida. Es una novela que trata temas que para mí me han cambiado y me han revolucionado mi existencia. Y os lo pongo ahí, me abro un canal a vosotras. Bueno, bueno, listo, en alto. A ver, Noemi, ¿tú has sido una chica Disney? Pues sí, me he metido mucho Disney por el culo, cariño, yo creo que todas, ¿no? Al final, sí, sí. ¿Y cuál era tu película favorita? Mulan. Bueno, ese momento en que ya coge, ¡buah! Ese momento en que de repente ya quiere ir a la guerra, ¿no? Y se corta el pelo. Recuerdo que cuando era pequeña me quedé como muy impactada en ese momento y se me erizó la piel, se me sigue erizando a día de hoy, no sé si será por el frío o por Mulan, pero realmente como que me impacta mucho ese empoderamiento, ¿no? Se me quedó muy grabada. ¿Y qué musical te gustaría que adaptasen y lo trajesen aquí a España? Pues, ¿por qué no? Mulan, yo creo que es de algún modo, bueno, me has preguntado musical, yo de musicales no sé, pero si no una película, ¿vale? ¿Una película musical? Pues Mulan me encantaría, lo único que creo que es bastante difícil por todo, pero bueno, esta gente tiene... Bueno, aquí vuela una alfombra, ¿eh? Claro, y tenemos el rey león también, o sea, que al final todo se pueda adaptar, pero ojalá Mulan, o sea, gracias María, es la mujer más feliz del mundo. Pero soy muy fan de los musicales, siempre que puedo voy a uno y realmente estos musicales son maravillosos, así que vamos a ver qué nos espera con Aladín. A veces hacemos test de estos absurdos en internet y nos preguntan cosas como, ¿qué animal elegirías? ¿Aquí tú eres más de Abu, de Yago o de Rahab? Me gusta mucho Abu, la verdad, es que me parece monísimo, entonces creo que me quedo con él.